Buenas noches, pecadoras y pecadores. Estamos en un programa más de su programa El Lleguador de Pecados, ¿sí? Y primero que nada, ya saben, ¿no? Vamos a dar unos primeros saluditos a este, a Citala y a Gris, que están en Tampico, les mando un besote, a todos los hibermaníacos y a todos los de club, de los dependientes escritorianos también, les mando un saludote de parte del vicepresidente. Ojalá que nuestro presidente nos esté viendo y que nos mande siquiera un pinche pedito de bolsa o algo, ¿eh? Ya no sabemos nada de él. Y, pues, bueno, ya para no hacerla tanto de apedo, quiero presentarles, es un exótico, en verdad tiene mucha presencia, ¿sí? Tiene mucha presencia. Y, este, y, híjole, y yo creo que ha roto corazones entre más de dos de tres luchadores, ¿eh? En verdad. Y, este, y aficionados. Porque, sí, anda con tocho morocho. Y es sangre nueva de luchadores exóticos, ¿sí? Tiene mucho carisma, ¿no? Yo quiero darle la presentación a Estrella Divina. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¡Qué gusto! Muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Muy contenta de estar, pues, con usted, ¿no? Que fue el ídolo de mi infancia también. Y, pues, no, feliz, feliz de estar aquí en este espacio. Así, muchas cosas, muchas verdades. ¿Qué? Eso es todo. ¿Está dispuesta a aventarle a todo el mundo? ¡Chingón! ¡Claro! Aquí me las cobro todas. Les dije, les dije que no me hicieran nada. ¡Che! ¡Qué nada va a estar cabrón, entonces! ¿Onda? Ahorita, tienes que estar en Acapulco, entonces. Sí, 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 que creo que hace unos días nos llamaron que mi papi estuvo un poquito malito. Entonces, viajamos con mi mamá para Acapulco. Y, pues, bueno, acá estamos en el puerto. Justamente, de hecho, hoy le están festejando su cumpleaños a Polvo de Estrellas. Y vengo de su casa, me vine corriendo para la entrevista. ¿A poco de su cumpleaños de Polvo de Estrellas? Ya fue hace poco, pero por la pandemia y eso, y por la distancia, no se lo festejaron. Entonces, ahora que está acá en Acapulco, su familia se lo festejó y fue un ratito. ¡Ah, qué chido! ¡Qué chido por Polvo! Ahora sí que feliz cumpleaños también a Polvo de Estrellas. Sí, sí. Oye, fíjate que... Varia gente también te quería a ti, ¿no? Para el programa. Porque ya hemos traído a varios exóticos. Pero como que cada uno, obviamente, tiene su personalidad muy bien definida. Aunque es la rama de exóticos, pero cada quien tiene su pedo, ¿no? Así, bien marcado. Y eso nos hemos dado cuenta, ¿no? En el programa hemos traído a Jessy Ventura. Hemos traído a Pimpi, a Miss Gaviota. Yo creo, me imagino que tienen pedos entre ustedes, que ahora sí que yo ya, ¿no? Pero yo creo que cada una, ¿verdad? Tienen una buena historia que contarnos, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. De hecho, siempre entre todas nos llevamos bien. Todas hablamos de todas, esto que ni qué, pero pues hay comunidad. Ah, no, pues qué bueno. Entonces te digo que les decía aquí a los del chat. Porque ellos ya son bien pinches enfermos, ¿eh? Chismosos como su pinche madre. Ah, no, yo también. Ay, ¿qué? Oye, que por qué no les dice Estrella Divina, que viene acá, acá, que... Digo, no, pues vamos a invitarla, ¿no? Entonces, pues aquí está ya, para que vean que cumplimos. Y ahora sí, porque yo lo que les estoy diciendo es que sí rompes dos que tres corazones, ¿eh? Entre aficionados y hasta luchadores. Sí, sí, sí. La verdad es que como lo mencionabas, ¿no? Creo que el personaje de Estrella Divina ha sido un personaje... Pues no sé si decirlo así, ¿no? Pero no sé si ofrezco. Creo que fue un personaje que sí vino a despertarle muchas emociones a mucha gente, ¿no? Creo que, digo, la imagen que tengo creo que ha sido algo que a mucha gente le gustó. Le llamó la atención. Se le hizo, pues, algo diferente. Y, pues, sí me ha dado como unos cuantos seguidores. Unos cuantos mensajitos ahí, compañeros luchadores, de todo, de todo. Sí, ¿no? Es que le digo que los que te conocemos en persona, sabemos que eres una persona muy alta, ¿no? ¿Cuánto mides? Sí. Uno noventa, de hecho. Uno noventa y con tacones, dos y cacho. ¿Neta? Sí, sí, sí. Si entras a eso de las drag queens, de las drag queens. De hecho, de hecho, soy la primera, aunque la mamá se quiera autonombrar, que yo soy la primera luchadora de drag queen, porque, pues, estoy desde ya hace un rato picando piedra, picando piedra, porque, pues, ando ahí entrenando, ensayando, aprendiendo, comprando pelucas y de todo. Ese es otro pedo totalmente diferente, ¿verdad? O sea, lo que es drag, ¿no? Sí, 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 claro. De hecho, o sea, a lo mejor por los seguidores, por el nombre, la lucha, lo que sea, pues, en algunos lugares se puede destruir un poco, ¿no? Para abrirte puertas, pero realmente en la escena ballroom, en la escena del drag queen, sí es algo como que, ok, eres nueva y eres nueva y fórmate. ¿Quién es el que lleva entonces? ¿Rupol? ¿Rupol, no? Sí, la más grande de, ahora sí que, pues, de todo el mundo, a lo mejor, es la de RuPaul. O una de las más populares, mejor dicho. Pero aquí en México hay un programa llamado La Más Draga, que de hecho ha tenido bastante apertura, bastante visibilidad, y ha sido muy, muy fuerte, tanto así que yo creo que es uno de los programas más fuertes ahorita en la comunidad gay, y, este, y, pues, bueno, es uno de los que mandan aquí como en México, La Más Draga. Ya está. Oye, aparte, como dices, normal, normal, mides 1.90, ahora con tacones 2 metros, ¿qué? ¿5 o 10? Sí, por ahí más o menos. Pero pues ya de noche todos los gatos son pardos. ¿Qué? Ay, cabrón. Sí, sí, sí. Oye, no, pero es que, sí, sí, porque, este, fíjate que, por eso yo, yo tengo muchas dudas de lo de la Drax, porque sé que está agarrando mucha fuerza. O sea, mira, o sea, yo que no veo, por así, muchos de esos programas, pero he escuchado de que en verdad sí está, este, está agarrando un chingo de fuerza, y hay mucha, hay mucha gente, hay mucha gente que le gusta todo ese pedo. ¿Sabes qué? Sobre todo porque los ve como tipo, yo me imagino, como tipo vedettes, vedettes de las de antes, así como, como este, tongolele, así. Ajá. ¿Verdad que sí? Va por ahí, ¿verdad? Pues es que va basado en diferentes cosas. El drag es en sí el empoderamiento. Ya tú lo basas en algo, si a ti te gustan, por ejemplo, las motos, ¿no? Puedes hacer un personaje, pues, rockero, fuerte. Puede ser la época de las vedettes, puede ser una época, o sea, lo que sea, cualquier época, cualquier cosa que te inspire a transmitir un mensaje, pues de eso puede haber variado tu drag. Es muy permisible, de hecho. ¿Cuántos, cuántos luchadores exóticos están los de las drags? En lo del drag, o sea, luchadores exóticos que, que hagan drag como tal, solo somos dos, que es una chica nueva trans, de Acapulco, también paisana mía y de polvo, se llama Ariana. Es muy, muy nueva, tiene como ni meses apenas. Y ella, de hecho, era drag queen y después se volvió luchadora. Y estoy yo que, pues, con ella estamos haciéndolo juntas. Pero, pues, también, por ejemplo, Mamba ha hecho menciones muy importantes para dar visibilidad al género drag, a la comunidad drag. Puesto que triple manía y otras funciones grandes, Magnus, ha sacado drag queens con ellas de compañía. Justamente de esta empresa llamada La Más Draga, que es una de las más fuertes aquí en México. Sí, sí. Vamos, está bien. A ver, vamos a empezar con los saluditos, ¿no? A ver, porque ya están, yo creo que, ansiosos por los saludos. A ver, mira, dice, Bulma, o la estrella divina, platicamos, platicanos por qué te gustaría ganar el reina de reinas. Un saludo. Uf, esa pregunta está buenísima, buenísima. A ver. Justamente, mira, como lo comentábamos, creo que de un tiempo para acá se han visto muchas cosas nuevas, ¿no? La lucha libre evoluciona, cambia, y eso va a ser siempre desde un movimiento hasta los personajes que, pues, estamos en ella, ¿no? Creo que hoy en día, estrella divina, claro, también Miss Gaviota, entre otros, han sido personajes que han marcado y han abierto puertas bastante importantes para la comunidad trans, que es un nuevo factor, que si apenas en México lo están conociendo, pues, imagínate un deporte que, pues, ciertamente es machista, como la lucha libre, ¿no? Entonces, creo que el personaje de estrella divina abre puertas a esta comunidad, entonces, es lo que yo quiero como representar y empoderarme de eso, ¿no? Para que nuevas generaciones de mujeres trans, pues, puedan ser reconocidas, porque aquí en México te enseñan eso, ¿no? Eres un exótico y tienes que trabajar, pues, como... Bueno, con el perdón de la palabra, ¿no? Pero, pues, tienes que trabajar como un joto, como un gay, como... Ay, ve y dar beso, ve y darte en las piernas, porque eres el chistorete. Entonces, en Estados Unidos, existen empresas como AEW, que tienen luchadoras transgénero, que luchan en el roster como mujeres totalmente, no las anuncian ni como exótico, ni mucho menos, o sea... Y creo que eso es algo muy bueno. Entonces, creo que aquí en México pueden cambiar muchas cosas, pueden mejorar, pero, pues, todo a su tiempo. Pero creo que, personalmente, Estrella Divina es lo que está representando y creo que es lo que más me ha gustado de estar aquí en la lucha. Fíjate, yo tengo ahí... Yo, este, le dije a... A Jesse Ventura, ¿Por qué no sacan un campeonato exótico? De hecho, sí, hay algunos. A lo mejor, bueno, no ha habido una empresa como tan, tan, tan fuerte, hasta ahorita como AAA, como Consejo Mundial, que haga un campeonato exótico. Pero sí hay empresas que vienen empujando bastante fuerte, como lo son Robles Promotion, como lo son promotoras independientes, que sí poseen ese tipo de campeonatos. De hecho, yo soy la primer campeona exótica de Robles Promotion, yes. ¿Robles Promotion tiene su campeón exótico? Sí, sí, sí. Justamente hace, tendrá como dos, tres meses. Lanzó su primer campeonato exótico y vinieron exóticos de Monterrey, de todos lados. Y, bueno, yo salí con la victoria y, pues, bueno, ahorita soy la campeona, soy la monarca. No, qué bueno, ¿eh? No hay felicidades porque Robles Promotion sí está aventando, está sacando buenas cosas. Yo soy su campeón de campeones de Robles Promotion, precisamente apenas lo gané en la Zabón Batitlán. ¡Qué! ¡Choca de campeones! ¡Ay, cómo! Fíjate que qué bueno, ¿eh? Qué bueno que está haciendo eso Robles Promotion. Yo creo que ojalá que ese ejemplo lo sigan varias empresas, ¿no? Y sobre todo, ¿sabes qué? A mí sí me gustaría un campeonato nacional exótico. O sea, para que haya una victoria a nivel nacional. Porque hay muchos luchadores exóticos también, independientes, ¿no? Claro, claro. Y, de hecho, justamente sería bien, ¿sabes? Que, bueno, con todo respeto, pero que se le diera más valor al gremio exótico. Sea trans, sea travesis, sea gay, lo que sea, se engloba en lo exótico. Y creo que sería bueno que sacaran a los exóticos de relevos mixtos. Y de que nada más daba eso. Y de que no sé qué. O sea, creo que eso es algo bueno. Justamente el 2 de septiembre, me parece, me voy a estar enfrentando del Juan de la Barrera a luchadores como lo son Supernova, Tejano, El Loverman, que son luchadores bastante fuertes ahí en Robles Promotion. Y pues creo que es bueno, ¿no? Que estén ese tipo de encuentros para que se quite como ese estigma de que el luchador exótico es un chistorete o es como más así, ¿sabes? Sí. Fíjate que, este... Bueno, yo recuerdo que no era tanto así porque igual y si supiste que había luchas, por ejemplo, que eran los exóticos, que eran Pimpinela y Casandro y My Flowers, ellos se enfrentaban a luchadores muy bien cabrones del roster independiente, o sea, como el Joel Guerrero, todos ellos, en lo que era el Torreo de Cuatro Caminos. Pero como que se perdió eso. O sea, porque ahí no... Ahora sí, como dices tú, no joteaban tanto y luchaban. Luchaban y se agarraban a puntazos, cabrón. Pero como que de un tiempo para acá, sí se vio como que malformando ese pedo exótico, ¿no? Así de que el beso y que la nalga y todo eso y como que se fue quedando eso. Pero, o sea, estaría genial que se regresara al tiempo del Toreo, ¿no? Eso en el respecto de ustedes. Claro, con la chispa de ahora, ¿no? O sea, para decir... Claro. Pero para que la gente sepa, ¿no? De que no siempre fue así. Entonces, si ya hay un... Ya hay algo que pasó, lo vuelvo a repetir, porque yo los llegué a ver como Pipinelle, Cassandro, My Flowers, y te digo que se empezó como que a viciar. Y ahora lo que tú estás haciendo, pues está bien, porque es como que regresando a ese... Vamos a llamarlo como para la gente y dentro de los luchadores, como ese respeto, ¿no? Así, ay, güey, tal vez que no, pues está bien, porque sí, sí se rifa, ¿no? Este cabrón y va, ¿no? O sea, eso es a lo que tú te refieres. Sí, sí, exacto. Al final de cuentas, mira, yo en lo personal, ¿no? Yo en lo personal, fuera del personaje, me considero una persona bastante, sinceramente, bastante débil de carácter. O sea, yo no soy tan pelionero o así, ¿no? Pero exactamente, eso es a lo que voy. Cuando estoy en el personaje de Estrella Divina, sí me empodero, me empodero mucho, tomo fuerza donde más puedo y créeme que si alguien tiene gente que me impone, me impone muchísimo, o sea, porque dijeron, o sea, aquí nos conocemos todos, sabemos quiénes son cabrones, quiénes son ojetes, quiénes son de todo y me toca ir con gente que digo, puta madre, güey, es madriza, es chingueso madre, pero digo, si no le echo ganas, si no le está el rato de sacar la casta, aunque a lo mejor baje llorando, aunque a lo mejor no sé, ¿no? Pero que tenga que sacar la casta para ganar un lugar para que pues a la próxima digan, ah, ok, pues mínimo no se deja, ¿no? Porque por la verdad, sí, sí, es una imagen, pues he tratado de que sea muy femenina, me gusta mi imagen como es, pero me gusta de que a la hora de subir al ring ya no es tan femenina, o sea, ya he suelto como esa parte más fuerte, ¿sabes? Y suelto mis miedos. Está bien, ahora vamos a seguir con los saludos. Dice Leonardo, se nos mide el tau, el culo, dice, a huevo, este, yo le correspondo el beso, estaría divina, este, aunque sea, aunque sea de poca, pollo, saludos, saludos bien, y salen, y salen de piso, hijos, no, estos cabrones, ¿no? Esa es inclusión, ¿qué? No, no, son cabrones, sí, no, pues ni modo, es que, como también entre ellos traen pedo, entre los mismos de, este, del, de chat, ya sabes, se tira, es lo que también les gusta aquí, piche desmadre, ¿no? Sí, claro. Dice, este, Maro, saludos Estrella Divina, un abrazo, desde Acapulco, que está el calor, y gracias por la contribución, dice, Mario González, Estrella Divina, ¿puedes mandarme un beso? Claro que sí, un beso y un abrazo, anda con todo, ¿eh? Eso es todo. Claro. Gael, dice, ¿qué onda, Ciber? Saludos aquí, este, como siempre, eres el chingón, saludos a Estrella Divina, desde Tijuana, gracias, Canalito, gracias. A ver, ¿qué otro? ¿Quién más está por ahí? Dejen los comentarios, dejen las cosas fuertes, ¿qué? Dice, Ciber Olivo, mándame un saludo, Ciber, con la voz del Mesías, saludos, cabrón, saludos, 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 dice Mario González Navarro, saludos a Estrella Divina, que está súper guapa. Muchas gracias, muchas gracias. Carolina Sandoval, ah, ¿qué pasó, Ciber? ¿Cómo estás? Buenas noches, hermanos apocalípticos, recuerden dejar su like, gracias, gracias, estamos presentes, es de Guadalajara. Dice, Pablo Sarrán, gracias, por salvar las noches, Ciber, por ti, le he hecho ganas a la vida, ay, güey, no, está todo. eso es bueno, eso es bueno, es lo bonito, la afición, el cariño, siempre es bien padre todo eso, la verdad. Sí, sí, lucha libre fans, saludos, saludos, este, desde Orizaba, Veracruz, saludos, Orizaba, Veracruz, qué pinche desmadres, salmó, ah. Orizaba, tierra de hombres, donde se dan los hombres. Ay, yo creo que era Chacaltianguis, ¿no? Pero unos con otros. Hijo de sus hombres, están cabrones. Miguel Garza, saludos desde Tampico, saludos, Miguel. A ver, cuéntanos, cuéntanos, Estrella, a ver, sacas, a ver, si alguien te la debe o algo así, a ver, ¿qué ha habido? Cuéntanos. No, 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 es que no puedo tirar en directos, pero, no, es que como lo comentabas, ¿qué crees que sí, sí es cierto, ¿no? Sí me ha tocado ir a lugares, a viajes, a, pues sí, a trabajar, así que uno va a luchar, ¿no? Y que de repente, pues ya sabes, en los viajes, a lo mejor compañeros van tomando, van, no sé, cotorreando, o de regreso, o en la función, nunca falta, ya sabes, de que te quieren hablar, te quieren cotorrear, y de que no, pero sí, pero que nadie sepa, porque, pues lamentablemente, o buenamente, no sé cómo se maneja lo que le decía, para mí la verdad, con todo respeto, la noche libre todavía es un deporte, que arriba de arriba es mis respetos, ¿no? Y no voy a hablar nada de eso, pero abajo sí la verdad es un deporte todavía machista, donde por ejemplo, si un chico se acerca y me habla, pues se, uy, es la comidita de todos, entonces, todo lo que se acercan a una, a un exótico, a nosotros, por ejemplo, pues siempre es de sí, pero no, que no nos vean, o sí, pero esto, y justamente creo que yo soy de las que más he encargado de, pues no permitir eso, ¿sabes? Al final de cuentas, dos personas somos seres humanos, y por qué tienen que hacerte menos, o por qué tienen que como ningunearte, ¿no? Entonces, sí, sí, hay muchos compañeros que no vamos a decir nombres, porque, pues no quiero quemar ninguna dinastía, ni nada, che, pero, pero de que se da, se da, se da, se da. O sea, ¿pertenece a alguna dinastía? ¿Qué? No, no, si es que fuera el caso. Ah, bueno, ok, por si, por si es, ¿no? Por si alguna dinastía está viendo esto, ¿qué? Les mandas un beso. Un beso, pero si hasta lo más profundo. Ay, Josuchi, oye, fíjate que, que eso de que estás diciendo, de que sí, hay, hay muchos, este, compañeros que son bien, bien, bien machistas, inclusive, hasta homofóbicos. Sí, 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 de hecho, bueno, lamentablemente todo viene desde el machismo, porque, por ejemplo, hasta en la calle, no supongamos, usted ve a una mujer vestida de, de hombre, y qué le dicen, o, o lo aclaman, o lo ven bien, o no le causan burla, ¿por qué? Porque está pensado en México, que la mujer, es inferior al hombre, y la mujer, al transvestirse de hombre, ven que se superó, como de, ah, ok, tuvo los pantalones de hacerlo, en ese caso, un hombre, un gay, una persona, al transvestirse de mujer, por el machismo que existe, de que la mujer es vista como ahí en inferior, pues está ridiculizando, no está haciendo como de, ay, no, es Joto, es esto, ay, la mujercita, por el mismo machismo, entonces, es verdad que, que todo el problema viene desde la misma cultura que tenemos en México, justo lo que mencionaba, yo, por ejemplo, debuté, ¿no?, a los 16, 15 años, y desde los 12 entreno, desde que a mí me, me di cuenta que iba a ser exótico, y que la banda supo, porque ya sabes que lo primero que se sabe, es la banda, y desde que empezó la banda, obviamente cuando tienes esa edad pequeña, pues no sabes, sabes que amigos, compañeros, papá, mamá, soy una mujer trans, no sabes decir eso, que él es lo más fácil que dice, pues soy gay, ¿no?, entonces te enseñan eso, te enseñan a trabajar como un gay, a que si te subes al ring, tienes que dar beso para que, pues la calientes, ¿no?, cosas, entonces, es donde dices, chale, pues sí falta mucha educación, porque, por ejemplo, te digo, es lo que te decía, menciono mucho eso, porque sí me gustaría que hubiera un cambio, que en México hubiera más cultura, más conciencia sobre ese tipo de cosas, ¿no?, de que por ejemplo, te digo, en IWU, está la empresa que, que pues hace la inclusión, ¿no?, de no poner etiquetas, de no ponerle, ah, esto es esto, al contrario, hacen la inclusión y el respeto, y creo que es algo muy bueno, que aquí en México, ni siquiera triplean, ni consejos lo han hecho, más que la arena Tepito, que es una arena, pues bastante chiquita, bastante humilde, pero lo hace, justamente te decía, esa chica drag, que es de Acapulco, paisana mía, ella hacía drag, ella ahora hace lucha, y hago drag, ella está en la arena Tepito, justamente ahí en la arena Tepito, la anuncian como mujer, en el roster, no hay una discriminación, no hay nada, en los vestidores se cambian con las mujeres, o sea, eso es algo súper inclusivo, y es algo súper, súper bueno, y qué bueno que haya ese tipo de, de espacios, pues para que podamos dar mención y visibilidad a toda la comunidad, las nuevas, y las nuevas generaciones de exóticos, que no es lo mismo que antes, digo, en aquellos tiempos, por ejemplo, ¿qué te gusta? Bello Greco, no sé, gente de esa camada, eran hombres heterosexuales, haciendo un personaje, de un hombre amanerado, ni siquiera de un gay, después vino una ola, que fue Baby Shadow, no sé, que ya eran personas gays, representando a la comunidad, eso fue algo muy, muy bueno, vino el transvestismo, vuelto a lucha, que fue Pimpinela Escarlata, My Flowers, Cassandro, la ola que vino como de, ahora sí que, pues de travestis, ¿no? que eran hombres, que se maquillaban, y que caracterizaban de mujer, para un show, para una pelea, para un encuentro, en este caso, estamos en el 2022, y qué tal, o sea, qué tal si sean mis gaviotas, sería divina, Harley, Luna Linares, nuevas chicas, generaciones, que ya se incluían en el roce, pues como mujeres transgénero, y ya no como un luchador exótico, o a lo mejor si exótico, pero como exótica, ya no con la mención masculina, ¿no? Sí, pero pues o sea, es que es como que es mucho desmadre, ¿no? Porque hay como que muchas, muchas este, muchas ramas, dentro de, de todo ese pedo, que si nos metemos a hablarlo, está cabrón, porque, está cabrón, está cabrón, pero yo creo que, como dices tú, yo creo que, para evitarlo todo eso, yo creo que, se puede, se puede cerrar todo como en exótico, o sea, por ejemplo, para algún campeonato, ¿no? En lo que se refiere a lucha libre, ya, ya en su vida privada, pues ya ustedes saben, las ramificaciones que hay, dentro de todo, todo ese género, ¿no? Entonces, ahora sí que, se está cabrón, pero yo creo que... Las variantes, ¿no? ¿Eh? Como las variantes que hay adentro, ¿no? Oye, a ver, yo te quiero hacer una pregunta. A ver. ¿Tú crees? ¿Del negro rosas? ¿Qué? No, el negro rosas, no. Fíjate, esa es la lista de mena, Jessy Ventura, pero te la voy a hacer aquí. A ver. ¿Te gusta el rayo de Jalicera, no es cierto? No, es cierto. Este, oye, ¿cuánto, cuánta gente heterosexual? ¿Heterosexual? O sea, heterosexuales, pues así, nada de qué. Ay, ¿sabes qué? Me fui de volada con algún gay y vecinos. O sea, una vez, no, no, no. 100% heterosexual. O sea, yo me considero 100% heterosexual. La verdad, y no tengo ningún pedo, yo no soy neumofóbico, porque yo les hablo muy bien a todos, tú te has dado cuenta. Claro. Yo no tengo pedos con eso, pero yo sí soy heterosexual, este, de, de, de la punta del cabello hasta la punta del pie. Ok. ¿Cuántos, si te sueles de un 100%, ¿cuántos crees que haya? Honestamente, así, así que tú digas. Honestamente, es que mire, y te digo, ay, no, no, es que yo soy, a mí no me dan, yo doy, nada, nada, nada de eso, o sea, o sea, que sea 100% heterosexual, o sea, así. Es que justamente es el tema, ¿sabes? Porque bueno, si tú me preguntas a mí, a mí personalmente, eso, yo te respondería, pues, ¿qué te gusta? Un 60%, ¿por qué? Porque, al final de cuentas, sí te entiendo, ¿no? A lo que dices de que, por ejemplo, de que no sean mayatillos, ¿no? De que nada más acá, que sean hombres que de plano, sí le gusten solamente las mujeres biológicas, pero realmente, justamente pasa esto, ¿no? Que a mí me ha tocado, me ha tocado, perdón, encontrarme con demasiadas, demasiadas, de hecho, me encuentro más con heterosexuales que con gays, o con personas así. Con heterosexuales, ¿por qué? Porque me dicen eso justamente de que les impresiona, cómo, pues, yo me puedo ver, en este caso, ¿no? Les dicen ellos llamativa, las piernas, mi altura, la cara, la mejor bonita, simpática, y les gusta como esa feminidad. En ese momento no piensan como de qué tiene entre las piernas, o qué pasa ahí, ¿no? Eso yo creo que es algo un tema más de morbo, pero realmente a veces te pasa de que quieres conocer a la persona, te gustó, te es agradable, y dices, bueno, es buena onda, la quiero tratar. Y a veces, ya más allá de lo que tiene entre las piernas, de un sexo, algo, conoces más a la persona, y eso no tiene nada que ver a lo mejor con sexualidad ni nada, porque ha pasado, te lo juro, y a mí me ha pasado también a veces, entonces, es un tema muy largo, la verdad, que como dicen, sea lucha, sea política, sea religión y sea sexo, siempre va a salir de pedos uno, porque cada cabeza es diferente, y está bien, tienen derecho todos a pensar lo contrario a mí, pero creo que también uno tiene derecho siempre a ser quien es, entonces, yo en lo personal. No te preocupes tú, tú di lo que tengas que decir, o sea, yo a lo mejor, no puedo estar muy de acuerdo, pero no por eso, yo respeto siempre, pero a mí me gusta, porque no toda la gente lo puede preguntar, porque tiene miedo, de decir, claro, es que si le pregunto, es que, y aquí no, o sea, por eso, y si tú, tú tienes tu punto de vista, y aquí, aquí te lo vamos a respetar totalmente, o sea, ok, pues sí, claro, de hecho, es que pasa eso, no más que nada, por ejemplo, a mí, luego me preguntan, ay, este, ¿por qué no andas con Mamba? ¿Por qué no andas con Diva? Y digo, güey, no, o sea, son hombres, son gays, pero yo no lo veo como un hombre, ellos no me transmiten a mí, la imagen de un hombre, yo no quiero hacer tortillas, ni quiero que me pinte las uñas mi hermana, o sea, ¿me entiendes? Y a pesar de que son hombres, yo no, no me transmite ese papel, yo tengo bien claro, ok, el sexo es biológico, social, ante la sociedad, yo me presento como una mujer, soy una mujer transsexual, una mujer transgénero, entonces, si, por ejemplo usted, no, con todo respeto, se fija en mí, en mí, así como me veo en la calle con un short, con un top, maquillada, con el pelo largo, no va a decir, ay, qué chilote tiene la estrella, o ay, qué chilote se le ve, o sea, no, al contrario, usted dice, ah, pues está guapa, ah, mira su cabello, ah, mira sus uñas, a lo mejor huele rico con el perfume que usó, su maquillaje, porque son rasgos femeninos, y usted se está fijando en una feminidad, no en una masculinidad, entonces, ¿qué pasa? A mí me ha tocado que, por ejemplo, lo mismo, ¿no? El mismo tema, chavos que andaban con otros exóticos, gays, otra vez, cis, vienen y me buscan, y me quieren tratar como un travesti, como un gay, como un hombre, y es donde hay como esos roces, porque digo, ok, no sé con quién estuviste, no sé cuál fue su educación sexual, pero yo sí estoy bien centrada de quién soy, cómo me gusta que me traten, mis valores, la educación sexual que yo tengo hoy en día, y es donde, trata como, te digo, de hacer un cambio y educar como a la gente, a lo mejor no puedo hacer un cambio, como si usted, cada quien es libre de pensar lo que quiera, pero al menos, si está en mí, a educar a alguien cercano a mí, o poderle decir lo que yo pienso, y compartirle eso, pues está súper, porque como lo menciona usted, la gente a veces no quiere, no es que no quiera, tiene miedo de entender las cosas, porque si uno le dan la oportunidad de expresarse, yo creo que la gente lo entiende. Sí, no, mira, y te voy a decir una cosa, obviamente, no porque, o sea, no porque te vea así, porque yo te veo, te he visto en el vestido, digo, oye, qué bien se ve, Estrella Divina, ¿no? Gracias. Qué bien se ve, y este, y ha habido varios exóticos, había otro, había otro exótico que también, unos hermanos, no me acuerdo, que hasta de lejos, puta, daba, o sea, le confundían mucho con Taya Valkyrie. Ay, no, no sé, bueno, este, mi corazón, mi corazón, y hay una más buenota que yo, ¿qué? No, o sea, no recuerdo, o sea, pero, pero eso no tiene nada que ver, por ejemplo, yo si veo, o sea, te ves, te ves muy bien, ¿sí? Pero yo lo que me refiero es de que, o sea, yo ya no pienso, me juro ya más allá, sino, ah, ok, ok, eso es a lo que yo me refiero, o sea, te veo, o empiezo a juzgar, no, o sea, yo digo, oye, pero ya no llevaría esa idea más a, más adelante, pues. También es a lo que yo me refiero, o sea, pero, de que obviamente que te ves bien y que te ves muy femenina, eso que ni que cualquiera, cualquiera lo puede decir, pero o sea, lo que yo voy de que ya, o sea, ya no piensas más allá como que, ay, le voy a preguntar a ver qué pedo, le voy a leer, le voy a leer, ¿no? O sea, algo mejor. Sí, sí, es a lo que yo me refiero, y este, a mí, lo que nos dijo Jesse, es de que, de que, ¿sabes qué? yo creo que hay un, un 80%, bueno, un 20% de heterosexuales, 20%, o sea, heterosexuales, o sea, y un 80%, bla, 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 para la variedad, y yo, y yo le dije, pues tiene razón, cabrón, sí, tiene razón, este, pero como dices tú, pues eso va cambiando, ¿no? O sea, ahora sí que, si uno, uno, viene de, uno viene de otro tiempo, ¿no? Exacto, más que nada, incluso es eso, ¿no? Porque es la falta de tiempo, bueno, no tiempos, perdón, sino que somos distintas camadas, en este caso, con todo respeto, pues a ustedes, en este caso usted, Pimpi de la Escarlata, My Flowers, pues le tocó una camada, pues muy, muy dura, imagínense, yo he platicado con Pimpi, me contó de cuando iba a Tijuana, vestida, pues de mujer o maquillada, la misma raza, por verla así, la quería agredir, la querían quemar, o sea, ¿te das cuenta el nivel de odio, de transfobia y de homofobia que había en esos tiempos? O sea, hoy en día estamos de acuerdo que, que es una realidad, porque es más que nada, es una realidad que existimos, vivimos en CDMX, donde existen leyes, que ya están autorizadas, que protejan a la comunidad gay, a la comunidad trans, entonces, no veo por qué la lucha libre, pues no, no pase eso, lamentablemente, el tema es, la lucha libre es un deporte donde, aunque haya leyes y demás cosas, se domina por jerarquías, porque sigue siendo un deporte, pues de, de esto, ¿no? que decíamos de tiempos atrás, de que tiene más tiempo, que tiene más camada, no sé, entonces, está bien de cierta forma, nunca romper eso, porque creo que es algo muy bonito, que a todos nos forjó como luchadores, de verdad, pero sí creo que, arriba del ring te digo, no, no hay tema, tú puedes luchar con hombre, mujer, demonios, lo que sea, porque tienes que estar capacitado al 100, pero yo te hablo sobre el tema abajo, por ejemplo, a mí sí me ha tocado, por ejemplo, vivir lo que es la discriminación, la lucha libre, digo, hoy en día te digo, existen leyes, yo voy a un McDonald's, a una plaza comercial, y voy con mi pareja, o con mi familia, entro al baño de señoritas, porque al baño, se va a hacer una necesidad básica, nada más, no sé si tú tienes morbo en tu cabeza, y te tocaron de chiquito, y te decían, algo estupido, digo, no tú y yo, o sea, de la gente, pero al baño, se va a hacer una necesidad básica, entonces uno entra al baño y ya, y hoy en México, usan leyes que te amparan, para que pues, eres una mujer trans, tienes un proceso de hormonas, una transición, pues vas al baño, con el que estás acorde a tu identidad de género, y está bien, entonces incluso hay leyes, y tú puedes demandar, si alguien te saca del baño, te hace un comentario, te llaman masculino, tú puedes ir a demandarlo, y es muy probable, que ganes esa demanda, por transfobia o homofobia, ¿qué pasa? Que en la lucha libre, no existe esto, o sea, a mí me ha pasado que, que me ha sacado mi maleta, del vestidor de mujeres, me han hecho burla, por entrar al vestidor de mujeres, con las chicas, siendo que ni las chicas, a veces dicen algo, o sea, digo, no manches, y son temas que yo creo, que sí pueden mejorar cosas, y ser un poquito más sensibles, pero o sea, al final de cuentas, desde tiempos inmemorables, que yo recuerdo, exóticos y mujeres, se han cambiado juntos, por comadres, por jotería, ajá, entonces, porque ahorita, que existe una mujer trans, pues tocan esos temas, ¿no? De ah, no, tú no, y me tocó un triple A justamente, entonces, una empresa tan grande, tan global, como triple A, y que pasen estas cosas, dices, pues no. A lo mejor, a lo mejor, este, tú te das cuenta, a lo mejor, a lo mejor está enamorado de ti, algún, algún empresario de ahí, de triple A, y yo, qué pedo, ¿eh? Bueno, fuera. A ver, vamos a seguir con más saluditos, a ver. No, pues yo quisiera, yo quisiera salir con doble garantía, de todos lados, pero no se puede, ¿qué? Ay, cabrón, este, buktabu, que es, Mayman, saludos, estrella, estrella es la banda, eh, me la encontré, me la encontré en la calle, y es, y es bien chida. Ay, muchas gracias, ¿qué crees que sí? La neta, pues yo me muevo en transporte público, siempre ando entrenando con Tiago, con Shani, mis amigos más cercanos, y siempre ando en el metro, entonces, eh, mucha gente luego sí me topa, y me hablan, y oye, no sé qué, árale, playboy, cotorreo, me quedo un rato ahí joteando. Oye, ¿no hay uno que otro cámula de que, ay, qué ricas nalgas, así, o sea, o de chichón. Sí, 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 de hecho sí, porque justamente siempre ando así, en top, en shortcitos, entonces, como que sí me toca en el metro, de que, pues eso, no los estigmas, de que viene una mujer trans, y piensan de que es otro servidora, o es cachonda, y muchas sí, porque sí soy, pero no por eso, no es por cómo me viste, es porque así soy. O que pasas así, que vas caminando, y pasas por una construcción, y que estén las uñas y albañiles ahí, y ay, mamacita, y acá. Sí, justamente, y a veces, sabes, da esta risa, porque me ha tocado ir por lugares, ¿no? De que voy, pues así, guapa, ¿no? Y me pasa ni gente, que la neta digo, no mames, güey, me dicen, ah, grandota, o ahí te hablan, ahí te hablan, y a veces sí me dan ganas como de regresarme, y decir, güey, no mames, en tu perra vida te hablaría, o sea, ¿cómo crees? Pero después digo, bueno, ya, es el México que vivimos, digo, va, qué pedo. Y se te ponen unos bichos cachetadores, hijo de la chingada, ¿no? Sí, no, es que luego hay gente que sí se la cree de plano, y compañeros también, no te creas, que por ejemplo, pues una llega siempre y saluda, ¿no? De beso, cuando hay confianza, lo que sea, ¿no? De cachete, o sea, pues por jota, por normal, por respeto, y hay compañeros que ahí te quieren, no, no, carnal, no sé qué, güey, cada vez ni quien te fuma, o sea, te saludó por educación, y no porque quiera a mí, si me saludas bien, sino también, o sea, pero hay gente que tiene tanto su machismo, su odio tan marcado, que no, no, no se puede, no, 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 o sea, no. No, siempre cuando me saluda a mí, siempre me saluda el de beso, así. ¿Mane, mané? Los exóticos, así cuando me saluda, me saluda el de beso, la mayoría, ¿sí? Sí, 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 ahora sí que también yo entiendo, no, también, obviamente, si es alguien, por ejemplo, yo, con usted, pues ahora sí que yo no tenía el gusto de conocer, ni de la amistad tanto, ¿no? Pues yo no puedo llegar de encajosa, y ay, sí, ve cómo estás, hola, o sea, pues no, tampoco, o sea, no se trata de eso, pero si alguien, pues, desde que, ¿qué onda chiquilla, cómo estás, ya te das cuenta que es una persona, pues, tolerable, entonces ya te acercas con confianza, con un respeto, claro, pero pues con una confianza, entonces dices, no es ni mala intención ni nada, si no es por respeto y saludar, ¿no? ¿Tú estás tocando ese compañero, así de que, eh, ¿qué te pasa? ¿Así? Sí, 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 la verdad es que sí, sí me ha tocado compañeros, que incluso es lo que te decía justamente, ¿no? Desde el hecho que tú llegas a un vestidor, yo llego y saludo a todos, porque así me enseñaron, entonces, sí me ha tocado que hay compañeros, desde que yo era haciendo la mano, eh, te quieren tratar como de carnal, de, ¿qué onda carnal? Y te saludan de chócalas de acá y, o sea, te dices, güey, o sea, sientes tu, pues sí se siente feo, ¿no? A lo mejor es lo que digo, no te va a decir, ¿qué onda señorita o dama o pásale madame? Pero, pues, ¿qué onda chiquilla, no? O sea, o chiquis o, no sé, jota ya de perdis, pero hay gente que sí te lo recalca, ¿de qué onda bro? ¿Qué onda carnalis? Ay, güey, espérate, porque yo ni te conozco, ¿no? O sea, porque esas confianzas. No, pero tienes razón en eso, porque, o sea, yo creo que también es, yo creo que también ha sido la manera de cómo comunicarnos y tener en cuenta, no sé, tener la idea, ¿no? Decir, ok, este, es ilógico llegar, ¿qué pasó, cabrón? ¿Cómo estás? Claro, claro, exactamente, yo por ejemplo soy consciente, ¿no? Digo, ok, bueno, va, te la compro, no soy mujer, y estoy segura de que hay mucha gente que así me ve, pero estoy segura también de que si bien no represento a una mujer, créeme que así como luzco actualmente, tampoco represento a un hombre, entonces es donde digo, pues creo que ahí puede ser la gente un poco más empática, ¿no? Y es lo que te digo, una cosa mueve a otra, y si hay pequeñas cosas que cambian, todo mejora, entonces, a veces uno dice, no, es que ¿por qué esto? ¿por qué haces tanto pedo? Porque créeme que esas cositas pequeñas hacen un cambio. Sí, sí, totalmente, totalmente, o sea, tú lo ves y lo ves siempre en tu vida cotidiana, o sea, cómo te ves en tu aspecto de mujer, entonces, yo creo que ahí hay este, sería ilógico, o sería, o lo hacen, de culeros, o en verdad, porque sí están muy cerrados, en su mente, ¿no? Al momento que te ven, o no solamente a ti. Justamente, justamente, y a Triple A me pasó, mira, ¿qué pasa? Triple A es una empresa, tienes un contrato, tanto te pueden demandar por incumplimiento, mil cosas, tanto tú puedes defenderte de tus derechos, ¿qué pasa ahí? Cada año, no sé si le tocó, entregan pantalones, uniformes de los de Everlast, ¿no? Que se les cae la estampa luego, luego a los dos, tres meses, pero te los dan. Y te los cobran. Ajá, ¿qué? Y te doy cuenta que, bueno, entonces, te entregan un uniforme, vamos formados, y a la hora que yo paso, me da Raúl el copete Salazar, en esos tiempos, me da mi uniforme, me dice, ten, y yo abro el uniforme, y era un uniforme de hombre. Entonces yo le digo, no Raúl, yo no me voy a poner esto, yo no me he visto de hombre. No, pero no sé qué, no le hagas de pedo, güey, si fulanita te agarró de hombre, no sé qué, y yo, la verdad, mi respuesta a lo mejor fue, no sé si grosera, no sé cuál fue, y le dije, güey, discúlpame, si tal compañera, ha descuidado su figura, y no entra en un traje de mujer, es su problema, y si ella quiere aceptar el de hombre, es su problema también. Yo en lo personal, vivo con una disforia terrible, que no me deja usar ropa de hombre, no quiero, no he hecho tantos cambios, no me he operado, no he hecho todo esto, para que tú vengas y me pongas un traje de hombre, y creo que estás haciendo un error, porque se lo dije en frente de todos, y todos los demás de la cola, ya sabes, la banda burlándose, bla, bla, entonces son cositas que digo, no, y es lo que digo, ¿dónde está Derechos Humanos ahí? ¿Dónde está Derechos Humanos? ¿Por qué nadie toma cartas en el asunto? Digo, si se copeta el salazar, ¿qué te puedes esperar? Sí, o sea, yo lo quiero mucho, lo quiero mucho, lo aprecio mucho, pero eso siempre era una garroteada, cada año, era la garroteada con él, por ese tema, hasta que después del tercer, cuarto año que estuve ahí, ya me empezaron a dar un uniforme de mujer, que la neta de huevos, tampoco no me quedaba, porque mido dos metros, pero yo lo abría, mi mamá me lo cortaba, lo editábamos, le metíamos ahí tela, lo que fuera. Sí, sí, oye, pues a lo mejor te metes al asar aquí, como que tenían fantasías contigo, ¿eh? Y por eso, muchas veces así es por andar chingando, pero ya sabes, ¿eh? Sí, ¿qué crees que sí me ha tocado, compañeros, que ahora sí que te tiran el... No, nunca. Te molestan por no tirarte el perro. No, manches. Sí, no, sí me imagino que sí, ha de haber dos que tres, ¿eh? O me pasa, por ejemplo, ¿no? Compañeros con los que ya tuve que ver, por fotos, por chat, me han contratado, demás cosas, ¿no? Ya tuvimos que ver, y estamos en la bola de luchadores, y empiezan a ser ellos los primeros, que empiezan a molestar a otro, que supo que tuvo que ver es conmigo, no, pinche cabrón, no sé qué, te chingas a la estrella, ah, pinche esto, yo con ganas de decirle, güey, cállate, pero después digo, pues me callo, porque la verdad es un problemota al que me voy a meter, pero son cositas que digo, ¿por qué? ¿Por qué ese machismo? ¿Por qué ese? Ay, no, 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 qué feo. También te hace el de, ¿quieres que hable? Sí, la neta, luego dicen, ah, es que tú y la mamá los queman a todos, no, no lo quemo, me doy mi lugar como persona y como la mujer transgénero que soy, porque yo no soy ni una basura, ni valgo poco para que me hagan menos, o me estén escondiendo, o me ninguné, ese siempre va a ser mi, creo que hasta el día que me maten va a ser creo por eso, pero nunca me voy a dejar. No, y aparte, no tienes por qué sentirte así, la neta, o sea. Sí, y exactamente, justamente la lucha libre es un deporte que me ha ayudado mucho con mi carácter. Sí, nadie, que desgraciadamente a lo mejor sí muchas veces sí hay, sí hay este, que los humillan y se dejan humillar y es el pedo, pero no debe de ser, no debe de ser, pues porque al final de cuentas, como dices tú, somos personas y qué mejor, qué mejor que se dé su lugar, ¿no? Sí, claro. Si no, pues está cabrón, o sea, no mames, está cabrón. Justamente, de hecho, yo el lunes regreso para México, porque soy acá en Acapulco, voy a hacerlo de mi cambio legal de género, porque yo no ocupo un papel para sentirme quien soy, yo estoy feliz como soy y las decisiones que he tomado las he tomado por quien soy. Lamentablemente, digo, vivimos en un país machista donde sí ocupo ese papel que me respalde justamente para eso, para cuando yo ya de plano diga, ok, ya no voy a tolerar esto, pues tengo un papel que me respalde, así que, ¿sabes qué? Pues no, estás en un error y pues no me pienso dejar. Entonces, yo sí quiero hacer muchos cambios, tanto en mi sexualidad, cirugías, lo he hecho, o sea, he pasado por muchas cirugías, he pasado por muchos cambios hormonales, psicológicos, demasiadas cosas como para permitir que una empresa, que un compañero, que un promotor venga y me diga, cabrón. Claro, oye, una pregunta, este, hay, hay, las cirugías que te has hecho, hay una que ya, donde ya, ¿qué crees que no? Eh, la verdad, sí, en exclusiva, hay que, no, este, sinceramente, yo no me he hecho la, la cirugía de resignación sexual, puesto que la gente que me sigue en redes sociales, sabe lo que he pasado, mi primer cirugía fue la de implantes, eh, fue lo mejor que pude hacer en mi vida, me siento feliz, después de eso, me sometí a unas liposucciones, todo bien, tuve un problema donde me sometí a una cirugía de aumento de glúteos con implantes, fue lo peor que pude hacer en mi vida, porque pues mi cuerpo lo rechazó, me estuve muriendo, este, no, 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 una etapa, pero sí, horrible, 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 entonces, a raíz de eso, me retiraron los implantes, estuve seis meses con los glúteos destrozados, tuve que subir de peso mucho para hacerme otra cirugía, que no son nada baratas, y hice una cirugía reconstructiva para ponerme pues grasa y poder como llenar el espacio que los implantes habían dejado, entonces, a raíz de todas esas pésimas y malas experiencias, aprendí, eso justamente, que ninguna mujer trans, ningún hombre trans le debe ni masculinidad, ni feminidad a nadie, tu cuerpo es perfecto como es, que debes de amarte como eres, y quien te quiera te va a querer como seas, con el genital que quieras, mucha gente dice, las mujeres trans son hombres que nacen en, no, mujeres que nacen atrapadas en un cuerpo de hombre, y la verdad es que no, yo no me considero así, yo considero que soy una mujer transgénero, este es mi cuerpo, son cuerpos disidentes, diferencias sexuales, y pues bueno, así nací, son mis genitales, es lo que me da un placer, y no tengo por qué sentirme ni avergonzada de eso, ni mucho menos, quien me quiera y me ame, me va a amar como soy, y lo aprendí a lo largo de muchas malas cirugías. Entonces, entonces ya se descarta eso, ¿no? ¿Mande, mande? Descarta esa cirugía, la que te dije. Sí, sí, de plano sí, no te niego, ¿no? Hay momentos en la lucha, en un vestidor, en la playa, que digo, puta madre, pues deseo la cirugía, ¿no? Porque pues, eh, pero, realmente si es algo que digo, güey, son 450 mil pesos, la más económica, mejor me compro un coche, me compro un apartamento, y créeme que el que tenga al lado, ni me va a pedir nada más que ese coche y el departamento, ¿ok? Entonces, sí, la verdad creo que tengo mejores cosas en que gastar, sinceramente, desde mi familia, cosas mías, personales, y creo que mi cuerpo no está como roto ni nada, entonces me siento bien así como estoy. Ah, pues qué bueno, entonces, qué bueno, se descarta eso, entonces, pues vamos a ir a los saluditos, a ver. Sí, saluditos. A ver, dice, John Cena, este, este, ¿qué? Estrellita. John Cena, hola. ¿Qué? Sin tanga, ni pantalón, hazme tuyo. ¿Yo o quién? No, pues ahí el, el John Cena, o sea, el. Bebé, bebé, me puedes encontrar en OnlyFans, mándame mensajitos, servicios a todo el distrito, ¿qué? ¿Tienes OnlyFans? No, no es cierto, lo tuve, pero ¿qué crees que? Sí me empezó a seguir la gente, sí me empezó a seguir, y me decían, pues, de cochinadas y así, y me pedían la tarjeta, yo di una tarjeta ahí en la cuenta, pero la verdad yo soy bien mensa para las redes sociales, no sé si sí se puso o no, pero me llegó un depósito y dije, no mames, entonces dije, no, 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 como no había subido nada, dije, no quiero que sea un pedo de que digan, deposité y no de hubo contenido, o algo, entonces mejor lo cerré, bloqueé todo y hasta ahí quedó, ya no le seguí. Pues deberías sacarme OnlyFans, ¿por qué no? ¿Qué tiene? Sí, sí me gustaría, pero ya que se soltera. Ay, pues, ¿qué tiene? Tiene que entender tu pareja, ¿no? Para sacarla de Uber Eats, ¿no? Pues sí, pues es fantasía, es fantasía, es fantasía que le vas a dar a la gente, o sea, no, no te vas a acostar con la gente, sino es fantasía, eso es una. Pues sí, ¿qué cree que yo me acuerdo mucho de usted? Porque yo era bien fan de usted, y en una entrevista que tuvo, creo que era cuando andaba con Sabrina, creo, algo así, no recuerdo, y perdón que lo diga, pero me acuerdo que le habían preguntado justamente a usted, en el programa de La Oreja, que le dijeron que si usted no fuera luchador, ¿de qué trabajaría? Y usted dijo, no, pues es su servidor, o algo así dijo, no recuerdo exactamente. Y yo dije primero, o sea, le dije como de, ah, hay pinches cerdas, no sé qué, ¿no? Hoy en día, ya que soy acá, digo, no manches, yo también lo haría, la verdad, ¿eh? Pues sí, ¿qué tiene? Para morir nacimos. Y te vas a Estados Unidos, y a su madre, a huevo. Pero es que no tiene, ¿qué tiene? Yo digo que sí debería sacar tu OnlyFans. ¿Qué crees? Que la verdad es cierto, yo sí soy muy abierta en todo esto, sinceramente, y no tengo muchos prejuicios ni tabúes, de hecho, justamente yo, antes de iniciar mi carrera, la lucha libre, mucha gente lo sabe, pasó una etapa bastante, fuerte de mi vida, en la que, pues, no tenía la madurez que tengo hoy en día, las oportunidades, los ingresos, los contactos, y también como cualquier otra chica trans, o muchas chicas trans, pues me tocó lo que es vivir también eso, ¿no? La calle, ese servicio, todo tipo de cosas, y justamente me di cuenta de, de lo riesgoso que es la vida para una mujer trans allá afuera en la calle, ¿no? Desde el hecho de que alguien te discrimine, te pueda agredir por, por contratarte, con el caso Shocker, y que no sabes lo que esperan, o algo, entonces dices, ay, güey, ¿no? Él es el club de los dependientes del pivote. Ay, como, claro, de palanca al piso, di. Sí, no, sí, es que, ese cabrón les pega, eh, abusado. Está bien, pásenme su WhatsApp, ¿qué? ¿Qué pasó? Ese pinche Shocker, ¿verdad? Ese, no, mi madre, sí, y que de repente, ya me fijé que era, que era hombre, y le di a la madre, ay, no mames, ¿qué le decía? Pásenme que es tu clítoris, mua, mua, mua. No, es cierto señor Shocker, no me pegue. Y ya después, ya cuando te cobró, dijiste, ay no, era un macho, te lo mames, güey. Es que poca madre, A ver, dice aquí, este, Ismael, dice, ay estrella divina, este, mija, estás hermosa. Muchas gracias, Ismael, un abrazo. Dijera la pasión, te gusta lo tierno. Te gusta lo tierno. Dice, qué, guazanéticos, este ya, cántale, este, cántale, eres mi bebé, mi, mi seberótico, fiu fiu. ¿Cómo era mi, mi bebito fiu fiu? Ay, por donde otro. Mister Hermorbus, este, para estrella divina, tienes, eh, tienes un crush, dentro del lucho libre. Claro que sí, yo creo que como todos, actualmente pues estoy juntada, entonces, eh, conocí un chico, justamente en la arena Tepito, que lucha como Carrillo, de la arena Tepito, welcome to my barrio, y estoy juntada con él, entonces, pues, él es mi crush, es el amor de mi vida, es muy buen chico, es muy buen chico, no lo agreguen perras. Fíjate que sí es, es este, tiene, maneja una, maneja su imagen, es como de luchador olímpico, ¿ah? ¿Mande, mande? Su imagen es como de luchador olímpico. Ajá. Ah, justamente se acuerda la vez que fuimos a Laredo, era el chavito que iba conmigo. Ya, 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 sí, sí he visto que está programado como Carrillo, en la arena Tepito, ¿ah? Sí, 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 ahí anda, entonces, ahí nos conocimos, y pues, ya tenemos un año y medio juntos, juntos viviendo juntos, de hecho, como pareja. Pues dile que tiene que ser un OnlyFans, ¿qué tiene? ¿eh? Que hagamos contenido juntos, ya le dije, pero no es broma, la verdad, pues ya lo han visto, y se ve la entrevista, yo soy candela, de que me gusta cotorrear, me gusta hacer mi chispas, hacer mi esencia, y él no, él es lo contrario, a mí él es bien lindo, bien tranquilo, bien noble. Está bien, qué bueno. Ángel Warrior, este, a mi parecer, el exótico más atractivo de todos, que tú eres el exótico más atractivo de todos. Gracias, ¿qué te tomas? ¿Qué otro? Dice, ¿Quién está por ahí? Bruno Bautiza, este, mándame un saludo, los veo desde Catepec, saludo, saludos, mi Bruce. Saludate a la banda de Catepec, cuando me dan programada por allá, no me quiten mi celular, por favor, hay que. Borja, Ciber, mándale una mentada, una mentada a todos los del chat, que se la pasan, este, haciendo spam, ¿en qué? Y comentarios, este, que ya les dijo, que ya les dijo de una vez, bueno, vamos a ver, a todos, chichimaca, mamá, chichiguitli, y no hagan spam, cabrones, ¿eh? Próximo, precedente, próximo precedente de los, del club de los dependientes, escritorianos, a ver, Maymalet, cuenta la anécdota, de una anécdota, de puercota y maniaca, una mentada de madre, con la voz de 15 millones de dedos, ¡eh, mijo! ¡Chinga tu madre! 15 millones de veces, a noche chichimaca, mamá, chichiguitli, y, hey, esta semana, hace, un currículum, seis lavadas de cazuela, voten por mí, eso es todo, si fueran seis lavadas de cazuela, agréguenme el whatsapp por ahí, escuché cazuela, jajaja, fíjate, te voy a contar una, una anécdota, esa ya la conté, pero este, uno es en Tijuana, yo estaba luchando con mi compadre, la parca, con Chuy, ajá, en el Auditorio de Tijuana, ya te han tomado trabajar allá, ¿no? Sí, 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 y estábamos, estábamos, estábamos llaveando, ¿no? Fíjate, y en eso, había una chava, pero preciosa, preciosa, en primera fila, así, así blanquita, así, los ojos, los ojos como azules, así, y nos estaban, así, mire, mire, ¿no? Y hoy dije, no mames, ya viste esa chava, no mames, compadre, está bien bonita, ¿no? y ya terminó la función y todo eso, y yo me salí por la parte de atrás, ¿no? Y este, y mi compadre salió por la parte de adelante, entonces, te voy a contar lo que, o sea, yo lo que supe nada más es que yo me fui caminando, y llegué hasta el hotel, ¿no? Y mi compadre me contó esto, me dice, no compadre, no mames, wey, iba saliendo, y que vemos a la chava, a la chava que estaba ahí, y este, y que le digo, y que le digo, oye, ¿qué onda? ¿A quién estás esperando, no? si no, así hablaba muy bajito, ¿no? Al ciber, ¿no? O sea, a mí, súbete, súbete, este, yo te llevo al hotel, ¿no? Pero mi compadre, Chuy, era cabroncito, ¿no? Entonces, como que me quería dar bajita. Sí, sí, sí. Me quería dar bajita. No, y este, oye, ¿qué? ¿Qué onda? ¿Y tú cómo te llamas? Y todo eso, ¿no? Y este, ya se quedaba mirando así, y mi compadre, no, pero pues, ¿qué onda, no? Este, pues, ¿por qué no hablas, no? Y la chava que le hace, ¿y tú no eres así? Y le hace, ¿no? Mi compadre, ¿cómo así? Ya llegaron, llegaron al hotel, este, ¿cómo te llamas? Este, me llamo Shakira. Pues ella hizo la voz muy, como así. Mi compadre, ¡ay, cabrón! ¿No? Así, ¿no? Entonces, entonces, este, ella como que se espantó, porque dijo, me van a madrear, ¿no? Aquí, o sea, y que este, pero iba el doctor de la comisión con mi compadre, ¿no? Y que este, y el doctor dice, no mames, güey, este, mi compadre dice, ¿sabes? No, llévasela a mi compadre, llévasela a mi compadre, es que quiere conocerlo, y el doctor le dice, no, me da otra, no, pinche ciber, no, hombre, me va a dar las gracias, porque le voy a llevar esta que está bien bonita y la chingada, ¿no? Y yo estaba viendo la tele, y dijo, ya toca la puerta, esto ya te lo voy a contar, porque eso ya es lo que yo viví. Todo eso lo que te conté, fue lo que me contó mi compadre, ¿no? Ajá. Ya toca y este, ya abre la puerta y dice, doctor, te traigo una sorpresita. Y yo, ¿qué? Y tú ni que se presenta la chava, ¿no? Ay, órale, ¿no? Dice, no, pues qué bien, ¿no? Ahora, ahí está, ahí está, ahí está mi hija, ¿eh? Para que, pero no, él no sabía el doctor, no sabía que ya había hablado con mi compadre, o sea, que ya sabía con mi compadre, mi compadre de culero, llévasela, llévasela al ciber, ¿no? A mi compadre. Entonces, te digo, ay, no, es qué onda, no, no, bien, este, y agarre que le digo, este, ¿cómo te llamas? Dice, Shakira, ah, cabrón, que yo, digo, ¿eres gay? Sí, pero así como que, como que se fue, se echó así como que, creyó que le iba a hacer algo, ¿no? Ajá. Como que le iba a madrear, ¿no? Y que le digo, este, no, no, está bien, o sea, no tengo pedos, es muy bonita, o sea, pero, no, no, es lo que te decía, no vas más allá, ¿me entiendes? Sí, 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 claro. En eso entra el doctor, espantadísimo, no, me vas a matar, si me lo mames, es que no sabía qué era, y entró ya mi compadre, y nos quedamos a platicar todos en mi cuarto, o sea, este, Shakira, el doctor, mi compadre y yo, y platicamos, ¿no? Y se quedó con nosotros, hasta nos echamos unas chelas, a toda madre, ¿no? Y se quedó conviviendo con nosotros. Órale. Y sin ninguna maldad, ni nada de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y quedé que, no, soy de aquí, la chingada, ¿no? Pero no perdía, no perdía su femenidad, o sea, haz de cuenta que estábamos hablando con los actos, o sea, es que era, como lo tú decías, era una mujer. Sí, claro, 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 claro. Sabes que no, ya, ya que nos vamos, y este, y que le dice mi compadre, yo tengo una duda, ¿dónde te guardas esa madre? ¿Dónde te guardas? Enséñame. Le digo, pinche compadre, ¿qué andas preguntando esas mamadas, güey? No, güey, esto no se ve nada, güey, no mames, pinches nalgotas, piernotas, y no se le ve nada, güey, se le ve hasta la rayita, así como que, así como cuando se les divide a las viejas, así que, se le ve así como una patita de camello chiquita, ¿sí? Sí, sí, sí. Y si no mames, güey, ¿dónde te lo guardas? Pues no agarró, y se bajó los pantalones, así el chaval, y dijo, no, así le hago, así, 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 obviamente no se sacó nada, ¿no? Sino, es como que nomás de encimita, y compadre, ay, no mames, digo, chiche compadre, morboso, cabrón, no mames, nada más que nomás tenía que preguntarle, compadre, no mames, ya nos íbamos, ya estábamos en la avenida, y que le dice mi compadre, me dice, si no hubieras hablado, me cae que nos las mamas a todos, cabrón, y ni cuenta nos damos que eres así, y que le digo, a Chile, si tú hubieras hablado, así, pasaba, desapercibida, es fácil, eh, la neta, porque, digo, porque, eso es lo que vas, que exactamente, lo ves como una mujer, porque así, sí, sí, ya mi compadre me quería dar vaquilla, pero no, ah, no, más con mi compadre, no, mi compadre era culero, sí, don Chiqui era tremendo, también a mí siempre me echaba desmadre, la neta, o sea, me echaba desmadre, pero siempre, siempre, a ver, ¿cómo le haces? y no sé qué, yo, ah, mi compadre también estuvo un tiempo de exótico, sí, 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 no me tocó verlo, ni mucho menos, ni videos, pero sí, supe por su propia boca de él, me decía, no, compadre, ser un chaval exótico tiene sus ventajas, como que, porque, como, o sea, como él sí hacía, como que sí era, él se vestía con las, con las edecanes y todo eso, y no, yo le veía, le veía la chichota, le veía todo, a las edecanes, y obviamente no te sacaban ahí, porque creía, creía que era gay, güey, ¿no? Sí, 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 de hecho, justamente son los temas, ¿no? Como lo menciona usted, es que hay muchos compañeros que no son exóticos, que no son gays, que hacen un papel de exótico, no todos, ¿eh? y nada más se meten el vestidor hasta de morboso, sí hay varios que sí lo aplican, más en el independiente, de hecho, pero sí, sí ha pasado, entonces entiendo que todo eso sea un tema de que, pues, por eso mismo digan, es que ¿por qué se cambian con las mujeres? Es que ¿por qué esto? Pero ya escarbándole más a fondo, pues es lo que decíamos, son gente que no son gays, que nada más son un personaje y, pues bueno, ahí sí podríamos hacer como, a lo mejor ellos, a lo mejor no cambiarlos acá, pues por lo mismo, ¿no? De que para chicas no se sientan como acosadas, pero sí, sí hay de todo aquí, la neta. Dice, no eres gay, si ya se te está parando el pito, güey, no mames. Ajá, imagínese. Ay, cabrón, a ver, vamos a ver más saluditos, dice Stan Marshall, Estrella Divina, una vez, ¿qué? ¿qué? Una vez, a ver, una vez me senté las piernas, de un güey, que estaba sentado al lado mío, en primera fila, y me dio un beso, me dio un beso, y me rompió la silla, ¿a qué? A ver si te sientas, para que te sientes arriba de mí, es que te sientes arriba de él, ¿no? Es el aficionado. El chiste es que estoy enfermo, y quiere que me siente arriba. Es que la letra está bien chiquita, 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 hija de la chingada. Sí, sí, sí. Saludos, saludos, hermosa. Saludos a toda la banda que está viendo esta transmisión, por favor, dejen sus comentarios, apoyen, compartan. Muy bien, dice Juan Matapuercos, gracias Carmelito por tu contribución. Hola Estrella, este, dile a Jessy, que se ponga, que se ponga cal, saludos hermosa. Ah, es que a la Jessy le echamos siempre desmadre, porque le decimos que la entrepierna, pues la tiene prieta, 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 entonces que se eche un poquito de cal, pues para que le blanquees, eche que peroxido cloro, a ver que, que enjurre se eche. Cal. Ay, Diego Figueroa, Astría Divina, eres el pensamiento de mis chaquetas. Ajá, ok, es lo más bonito que me he dicho hoy, creo, lo más romántico que me he dicho hoy. Es un, es todo un romántico insaciable este Diego. Sí, claro. Arceli Contreras, los ectóticos más bonitos, son la Jessy y la Estrella. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Roberto Castillo, Ciber, eh, tu compadre La Parca, lucha, este, luchó de exótico, con el nombre de Santa Esmeralda, sí, claro, él fue de Santa Esmeralda. Oh, no se olvide de Santa Esmeralda. Santa Esmeralda, sí. Órale. La, clavadista de la quebrada oficial, Estrella Divina, ya deja, ya deja a las, a la cibernética, te estoy esperando, para echar un. qué, mi rey, yo también estoy esperando, soy acá en Acapulco, ya vi que hice clavadista. Ay, güey, eh, viva la lucha mexicana, gracias Estrella, este, por tomarte una foto, este, con mi pareja y conmigo, fuera de la plaza, de todos de Cancún, eh, cuando viniste con Robles Promotion. Ah, qué chido, qué chido. Te digo que siempre, siempre la verdad sí trato de, pues, de acercarme con la banda, la verdad, porque pues, es lo bonito, ¿no? Yo, yo siempre lo he dicho, lo único que te deja, y en este caso, ¿no? Nosotros, como miembros de la comunidad gay, que hemos sido un sector de gente, pues, marginada, rechazada, que te venden las calles, y, ay, ya estoy para acá, porque está el Joto, y no sé qué, y que hoy en día la gente se acerque, te pida una foto, te tenga tanto cariño, es algo para mí, puta, muy bonito. Así debe de ser. Dice, cibernético, apocalipsis ahora, saludo a mi cibernético, estrella chulada, estrellita chulada. Vendamos. Iván Rodríguez, estrella, ponte, este, ponme la pantufla, y me caso contigo. Pues, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Cuánto me vas a dar a la mensualidad? ¿O qué? ¿O quién dijo que yo me quería casar? ¿O qué? ¿O qué? Así son aquí, así son, ya sabes. Sí, 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 son muy atrevidos, bien seguro. A ver, ¿qué otro? Este, Dayana Díaz, saludos, papi ciber, es de Chihuahua, saludos para los dos. Gracias, Chihuahua, la gente de Chihuahua, tiene mucho que no voy para allá, creo. Ya, ya mero, vamos a llegar por allá. A ver, este, Pavel, Alechis, estostado, ahora, este, un poema para estrella divina, si tú fueras mi Atenea, yo, y yo tu Pegaso, te dejaría caer todos mis meteoros, en el perro culazo, ay, hijos de la chica y chula, eh. Bueno, la verdad, nos dio mucho gusto que hayas estado, este, con nosotros estrella, ya, ya se nos acabó el tiempo, este, y la verdad se nos fue, pero como agua, no, la verdad prácticamente. Normal, me pasa seguido, se me va como agua seguido. Oye, dinos tus redes sociales. Me encuentran en todas mis redes sociales, como Estrella Fox, y me encuentran en Instagram, como la cara bonita de la lucha libre. Y también ya tengo mi canal de YouTube, para que me vean y me sigan. A veces no subo tan constante, pero créanme que mi contenido, es contenido de calidad, de que pues da un mensaje. Muy bien, aquí este contenido, puro desmada, que te dice. Ay, no, no lo decía por usted, lo decía por las shotas. ¿Qué? Bueno, no, la verdad, nos dio mucho gusto que estuvieras aquí. Y ahora sí que, pues nos vemos, ahora sí que, arriba nos somos y en el camino andamos. Claro que sí. No, pues un gusto, un gusto de verdad por el espacio, por dejarme expresarme tal cual soy, tal cual pienso, eso es algo que se aplaude muchísimo. Y no, pues un gusto, un gusto estar con usted, pues también. Gracias, gracias chulada. Y ahí estamos en contacto. Gracias. Abrazos, cuídense mucho. Bye. Recuerda amigos, que mis redes sociales es, en el Instagram, es arroba, ciber, y un bajo oficial, en el, en el Face, es el reddito oficial, y en el canal, denle, denle, este, click, para que salga la campanita, denle un pulgar para arriba, y este, y esperemos que ahora sí ya, en Instagram, ya me lo, me lo puedan, este, verificar, chingón, para que ya, ya tengan más, más, más seguidores, ha estado trabiendo mucha gente en Instagram, sí, y bueno, nos vemos, nos vemos la próxima semana, y recuerden que, Dios es tan bueno, el diablo es tan malo, lo divido en una pequeña línea, que es el devuelo de pecados, que es el cibernético, apocalipsis ahora, nos vemos. y vamos, y nos vemos, y nos vemos, y nos vemos, y nos vemos,